Familiares de un joven negaron la versión ofrecida por la Policía Nacional, donde acusan a su pariente de intentar incendiar una vivienda en la comunidad layagüiza de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Afirman, se trató de un malentendido entre hermanos. Un problema de familia, salió a la luz pública, pero ya lo resolvimos entre familias. No, eso fue mis dos hermanos peleando, pero no peleando, discutiendo verbalmente. Pero todo se resolvió en estos momentos y ya él va a ser suelto en unos minutos. ¿La casa no va a ser suelto? No, no, nada de eso, ni siquiera intento, nada de eso, nada. En tanto que el hermano del supuesto agresor reitera, nunca trató de incendiar la vivienda. Bueno, una pequeña discusión, que se salió un poquito de control, pero ya, gracias a Dios, todo está resuelto. No, no intentó quemar la casa. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.